Lleva Edu al gol Pégale fuerte, no toques Uh Edu, guarda Edu, no la mates No la mates No la mates Edu, no la toques tampoco Dale, tranquilo Vamos a despegarle ¡GOLAZOOOOOO! ¡Primer gol de Edu! Edu, primera plana Trae la pipa si podes Golazo de este señor Eduardo Vestani, nueve goles de Handicap